Charlie Woods, el hijo menor de la leyenda del golf Tiger Woods, ya dejó su huella en el mundo del golf y a una edad temprana. Esta es la verdad oculta sobre el hijo de Tiger, Charlie. Tiger Woods y su entonces esposa, Ellen Nordegren, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Charlie Axel Woods, el 8 de febrero del 2009. Al anunciar el nacimiento del niño en un comunicado en el sitio web de Tiger Woods, los padres escribieron, Teníamos un par de nombres y Charlie encajó. En cuanto a Axel, es el nombre del hermano de Ellen, así que queríamos asegurarnos de que quedara en familia. Algunos teorizaron que el primer nombre referenciaba al difunto Charlie Seaford, el primer golfista de color, en ser miembro del Tour PGA. Incluso había una conexión personal. Seaford fue amigo íntimo del difunto padre de Tiger, Earl Woods, y según Associated Press, Seaford se refería a Tiger como su nieto. Del mismo modo, Tiger le dijo a Los Angeles Times, Es como el abuelo que nunca tuve. Tiger no vinculó públicamente el nombre de Charlie con la conexión personal por parte de su padre, pero dado el tributo que utilizaron para el segundo nombre de Charlie, es una posibilidad. Charlie Woods es bilingüe. Ellen Nordegren, la madre de Charlie, dijo para People en el 2010 que, aunque estaba criando a sus hijos en Florida, aprovechaban su herencia sueca. La modelo dijo al medio, Mis hijos y yo somos ciudadanos suecos y estadounidenses. Hablamos ambos idiomas. También habló de sus planes en ese entonces de llevar a sus hijos a Suecia para que visiten con frecuencia a sus parientes maternos y puedan experimentar su cultura. Además de enseñar sueco a Charlie y a su hermana, Sam Woods, Nordegren también celebra las costumbres suecas con ellos. Ya a la edad de un año y medio, Charlie, junto con su hermana y su madre, fue visto bailando alrededor de un árbol de Navidad para celebrar el Día de Santa Lucía, una tradición anual en la que los suecos celebran el solsticio de invierno. En un video difundido en internet, se ve a Charlie Woods usando un palo de golf a los cuatro años. Por otra parte, él y su hermana Sam practicaron otro deporte de pequeños. En el 2018, Tiger Woods le dijo a golf.com que sus hijos estaban entusiasmados con el fútbol. Cuando el medio preguntó si Tiger Woods instaría a sus hijos a dedicarle más tiempo al golf, Tiger respondió, Si quieren jugar al golf, genial. Si no quieren, también está bien. El padre de Charlie mencionó que le gustaba tener la chance de hacer pases de fútbol con ellos y de verlos jugar diferentes deportes. Añadió, Es muy divertido ver lo felices y apasionados que son por el fútbol. En el 2020, Tiger le dijo a Golf Digest que la pandemia cambió los intereses de su hijo. Él comenzó a interesarse más en el golf. Tiger agregó que, como todos los niños, sus intereses van cambiando. No le sorprendería que un día a Charlie le interese el golf y al día siguiente otra cosa. Antes de que Charlie Woods se convirtiera en una sensación del golf a los 11 años, provocó involuntariamente titulares por otro motivo en el 2009. Ese año, CNN había informado que la abuela materna de Charlie, la política sueca Barbara Homburg, había sido dada de alta del hospital tras ser ingresada por quejas de dolor de estómago. ABC News informó que, en la grabación del incidente en el 911, una persona no identificada dice que Homburg se desmayó antes de que los paramédicos acudieran a la casa de Tiger Woods, un año después del susto de salud de su mamá. Ellen Nordegren contó para Peeble lo sucedido. Explicó que Charlie tuvo un malestar estomacal y todos acabamos contagiados. Explicó que su madre se derrumbó cuando se contagió del virus por su condición preexistente de presión arterial baja. La modelo sueca explicó que llamó al 911 cuando su madre cayó inconsciente durante un largo periodo de tiempo. Pero el estado de Homburg era más estable y menos peligroso de lo que parecía, y fue dada de alta del hospital a las 12 horas de su ingreso. Teniendo en cuenta la intensa cobertura mediática que seguía a la familia en ese momento durante el divorcio de Nordegren de Tiger Woods, la hospitalización provocó mucho más escrutinio de lo normal. Nordegren le dijo a Peeble, Ella se recuperó rápidamente, pero tuvo una tremenda cobertura debido a las otras cosas que sucedían al mismo tiempo. El dúo de padre e hijo no solo se vistió igual en el PNC Championship del 2020, Charlie Woods también jugó igual a Tiger Woods. La cuenta de Twitter del Tour PGA destacó los momentos con un video comparativo que se hizo viral. Los gestos de Charlie durante el evento eran casi idénticos a los de su padre, el swing de golf. El seguimiento y los gestos en el green, ya sea su postura en el green o el ajuste de los guantes, coincidían. Las similitudes casi le hacían parecer un clon de un Tiger adolescente. Inclusive, los momentos de celebración de Charlie se parecían mucho a los de su padre, ya fuera el icónico primer golpe de Tiger o cuando se inclina el sombrero con una sonrisa. Tiger Woods admitió que su hijo Charlie Woods heredó el rasgo de ser un fanfarrón, diciendo para Golf Digest, A él le gusta alardear al igual que a mí. Tiger divulgó además que este rasgo se volvió contra él cuando Charlie empezó a tomar prestadas algunos de los dichos de Tiger en el green. El golfista profesional Justin Thomas confirmó esto sobre Charlie en una conferencia de prensa en el 2020, cuando recordó una competición entre ellos unos años antes. El ganador del campeonato de la PGA del 2017 reveló que terminó venciendo a Charlie en esa competencia. Cuando se anunció que Charlie entraría en el PNC Championship del 2020, Thomas dijo en broma que quería callar su boquita. Pero Charlie reiría último cuando un golpe de Thomas aterrizó en un búnker y Charlie dejó una nota junto a la bola de Thomas que decía, ya ríndete. La broma que el analista de golf Justin Leonard calificó de, de siguiente nivel, fue uno de los varios momentos virales de Charlie en el torneo del 2020, antes conocido como el Desafío Padre-Hijo. En el verano del 2020, GNN informó que Charlie Woods ganó un evento de golf para niños en Estados Unidos por cinco golpes. El sitio web señaló que este niño prodigio hizo tres bajo par, 33 en el campo de 2.256 metros, y anotó tres birdies y ningún error. Y como señalaron medios como ESPN y Today, Charlie contó con el apoyo de su padre, Tiger Woods, quien lo acompañó como caddie. Unas semanas más tarde, Golf Digest informó que Charlie también ganó la división de su edad por tres golpes en un torneo de la PGA en el sur de Florida. Cuando Charlie empezaba a hacer noticia durante el primer año que se dedicó en serio al golf, su dominio recordaba en cierto modo al de Tiger cuando tenía la edad de Charlie. En el 2015, Tiger dijo para Time que alcanzó su punto máximo a los 11 años. Él explicó que a esa edad ya había ganado 113 torneos y fue 36 y 0 ese año. ¿Es el dominio temprano de Charlie el comienzo de lo que puede convertirse en una ilustre carrera profesional de golf? Solo el tiempo lo dirá. El divorcio de Tiger Woods de Ellen Nordegren finalizó en el 2010. Cuatro años después, Nordegren le dijo a People que su relación se centró felizmente en sus hijos. En el 2015, Tiger también compartió detalles sobre su familia, diciéndole a Time que trabajaban mucho en la copaternidad y que su relación con Nordegren era fantástica. Tiger incluso la llamó una de sus mejores amigas. La dinámica familiar salió a relucir durante el PNC Championship del 2020, cuando Charlie Woods formó equipo con Tiger. Como señaló New York Post, la novia de Woods, Erika Herman, estuvo presente viendo el torneo al mismo tiempo que Ellen Nordegren. La hermana de Charlie, Sam Woods, también estuvo allí para animar a su hermano. En la retransmisión del torneo por parte de The Golf Channel, Nota Bigay III elogió los esfuerzos de Tiger y Nordegren como copadres, diciendo, Hablé de que Tiger está en todos esos partidos de fútbol y actividades juveniles. Pues bien, Ellen está allí, y junto a ellos. Realmente hicieron un trabajo maravilloso por sus hijos. A través de Charlie y Sam, Tiger y Nordegren se han mantenido en buenos términos, hasta el punto de poder apoyarse mutuamente mientras apoyan a sus hijos. La mecánica de los golpes de Charlie Woods dejó impresionados a los analistas del golf cuando debutó a nivel nacional en el PNC Championship del 2020. Jonathan Yarwood fue uno de los expertos del golf que alabó el swing de Charlie, diciendo para Golf.com, Siendo el hijo de Tiger Woods, utiliza un atletismo fenomenal para redirigir el palo utilizando una enorme cantidad de flexión del lado derecho. Darren D'Amelie, de la PGA Pro, también alabó el movimiento de swing de Charlie en Quick Fix Golf, destacando su capacidad de rotar su cuerpo en el swing. Él señaló, La mayoría de los golfistas que vemos en nuestra academia no pueden hacer eso, y el propio Tiger Woods llegó a decir para Golf Digest, Textualmente, idolatro su swing todo el tiempo. El golfista, empatado con más victorias en el PGA Tour de todos los tiempos, añadió, Me gustaría poder rotar así, girar la cabeza de esa manera y hacer algunas de esas posiciones, pero esos días ya pasaron y tengo que revivirlos a través de él. Tiger Woods ganó el Torneo de Maestros del 2019, lo que supuso un momento de redención para la estrella que no ganaba un torneo mayor desde 2008. Tras el último golpe de Tiger para conseguir la victoria, su hijo Charlie Woods le dio un fuerte abrazo. A Tiger, ese momento le recordó cuando abrazó a su padre, Earl Woods, tras ganar su primer Torneo de Maestros en 1997. Como dijo Tiger después, Cerrar el círculo como padre y que mi hijo salte a mis brazos significa mucho para mí. Llevar a Charlie a jugar golf de competición estuvo lleno de más momentos de círculo completo. Tiger le dijo a Golf Digest, Fue una explosión absoluta salir ahí afuera y simplemente estar con él, y me recuerda mucho a mi padre y a mí cuando crecíamos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus familias de celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.